¿Y van a tener chicos enseguida o van a esperar un poquito? No, vamos a esperar un poco seguramente. Para gozar de la vida de Europa y de todo. Sí, para disfrutar un poco. Y vos por ejemplo que sos fashion, elegís la ropa, ¿no? Sí, desde que está conmigo sí, lo luqueo. ¿Los luqueaste? ¿Quién hiciste? El primer cambio que le hiciste, ¿cuál fue? ¿Qué fue? Y no, le tiré un par de zapatillas. Bueno, la saqué. Dije, esto no va. No va, eran feas. Sí, eran horribles. No combinaba, como que se ponía remera verde, zapatillas, no sé, maldones. No, tampoco están así. Alguna vez no he combinado, pero bueno. Pero ella no te permite ahora, ¿no? No, no. He progresado, pero tampoco era que estaba para atrás. Ay, querido, ha progresado. No, pero a lo mejor eran las zapatillas preferidas. Igual hoy me luqueó el padre, así que... ¿Tu padre te luqueó? No, él. No me digas, ¿qué te dijo? ¿Camisa blanca? Sí, sí, me decía más o menos. Esta camisa, ¿no? Esta sí, así que... Estás impecable, te digo. Es espléndido de bombosa. Tenés unos ojos como verdes. Sí, verdes. Ay, no, divino, van a tener unos chicos descomunales ahí. No, es eso. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina